22 nuevos casos confirmados con COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, La Belleza, Piedecuesta, Sabana de Torres y la muerte de un hombre de 52 años en Bucaramanga quien sufría de obesidad e hipertensión arterial fue el reporte entregado por la Gobernación de Santander la tarde del lunes festivo. Debo reportar 22 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 4 mujeres, 3 menores de edad y 15 hombres y lamento informar el fallecimiento de un hombre de 52 años con enfermedades de base de hipertensión arterial y obesidad en la ciudad de Bucaramanga. Se nos presentan los 22 casos en los municipios de Barranca Bermeja, Florida Blanca, Girón, La Belleza, Piedecuesta y Sabana de Torres. Asimismo, la Gobernación de Santander manifestó que en el departamento 109 personas han logrado vencer el virus. Los pacientes que ahora causan de buen estado de salud están en los municipios de Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cerrito, Cimitarra, Concepción, Curití, El Socorro, Florida Blanca, Girón, La Belleza, Piedecuesta y Villanueva. Tenemos en el día de hoy 23 recuperados para un total de 109 pacientes recuperados en Santander y lamentablemente 12 fallecidos. En total son 490 casos en Santander de los cuales 369 están activos, 109 recuperados y 12 fallecidos. Y es de precisar que las personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad residían en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, El Socorro, Florida Blanca y Girón. Es fundamental seguir acatando las medidas de prevención como el aislamiento social y realizar los protocolos establecidos para evitar el contagio.